El 12 El 12 aquí El 12 El 12 El 12 El 12 El 12 El 12 a a a Esa es la que el albeo, el albeo, el albeo, el albeo, el albeo. Siete ¿Se ha entrado la pájara o qué? ¿Se ha entrado la pájara? ¿Se ha entrado la pájara? ¿Se ha entrado la pájara? Gracias por ver el video.